Hola, buenos días, nos encontramos aquí como en una montañita, andamos en el grupo de videochaping y aquí nos encontramos... Estamos en el segundo video, estamos en el segundo video, ah si en el segundo video porque cuando veníamos de camino, y se atascaron las motos y todo Sí, ahorita dije a la gente que nos hiciera grabar, a favor de grabar porque si acá no sale algo, yo siempre con el chiquillo de tramo Dice la chica que nos ha tirado algo para no perderlo, nos hemos tirado las canillas, dicen que estas cosas, ¿cómo se llaman estas? No hombre, esto ve, no hombre, ¿cómo es? Montaña, Chácara, dicen que estas están encantadas Que entras, pero te perdes y ya no puedes salir, entonces hay que dejar señas por otro Dejemos los pies, hay un montón de eso, dejemos los pies Entonces estamos, yo dije que estábamos en una montaña, entonces es una chácara, ¿va? Es una montaña, pero le dicen chácara, o sea, es una montaña Yo pensé que había fruta nomás Es como decir, él es Marco B, pero le pusieron un nombre, él, digamos... Furro Es una montaña, pero le pusieron un marco, es una montaña, pero le pusieron un taca Mira lo va a tocar, eh... No, le dicen la montaña ¿Por qué? Mira, mira como corta Cuidado porque tiene espinas, no me la he dado cuenta ¿Tiene como tunas también? Ustedes aquí dan miedo. ¿Qué pasa? Me enseña. Que ahí aquí dejó uno y allá pongo otro. Y mi mamá me dice que ustedes van dejando seña. ¿De verdad? ¡Ese es botas! ¡Miren la seña que puso la ya Karen ahí! ¡Un musgo ahí! ¡Muchas, que va el musgo desaparece! ¿Yo voy a desaparecer? En busca de lo que sea. Se supone que aquí se puede encontrar mango, zunza, zapote, cualquier fruta. Porque como es una montaña, es una montaña de escuintla. Pero a ver, ¿qué vamos a encontrar? ¡Un culebro! ¿Qué fruta o verdura o yo qué sé? ¿O qué espanto nos vamos a llevar? ¿Por qué? ¿Culebra o algo así? Tal vez una anaconda me trae por ahí detrás. Mira, pues, este lugar es visitado. Por eso es de que hasta camino. Ah, sí, ahí va el camino. Este parece que es hoja de chuva. No, ya ha sido un camino que no es y ya no los puedo grabar. ¿Cómo? Como que me llevan los caminos de Petén. ¿De Petén va? Ajá. ¡Ya, yo me incluí! Ustedes aquí en la cámara se miran bien bonitos. Bueno, así está todo aquí. Y dicen... Tal vez quede un momento de silencio. La chiqui dice que lleva su seña y no ha dejado ni uno en todo el camino. Chiqui no ha dejado seña. La chiqui lleva su seña, sí. Ahí hay un ladrón. ¿Un lagarto? La chiqui lleva su seña. No ha dejado ni uno en todo el camino. Bien, dejó. Bien, dejó. ¿Cómo la acuna? Aquí el espantapájaro va a venir recogiendo. Ah, ya, que sí. Vamos, dejo a veces vacilando, ¿eh? Vamos. Oigan cómo hacen los pájaros. Miren cómo están ahí. Ay. Vamos, vamos, vengan. Oigan, puro chucho. Oigan, puro chucho. No, es que aquí empezándonos a perder, vamos. Muevan, muevan. Nos dividimos, pero en así nos quiero andar. Mirámoslo, no sé a cada quien que agarre su vida. Uno, cada uno. Bye. Aquí, aquí a la luz que viene a ver con cuchillo, así como. Está bajada de rambo, sí, ¿no? Me gustaba, yo me quedo en la película. Me quedo en el cuchillo donde estaba de rambo, así, ¿eh? Y va a pa' qué, la papá lo va a hacer en cuchillo, ¿no? Me alabran. Papá, ¿y esto qué está bien? Ya, ahorita, ¿o qué? ¿Cómo? ¿Y se me está haciendo? Miren esa cosa, ve, qué raro. No, me ponieron la cuchillo. ¿La madre se la van a jalar? Ay, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Aquí como hay, como hacen ruido. Cuidado con las trampas. Aquí como hace ruido, ¿verdad, chiqui? Sí, da miedo. Pasa, pasa. Pase, pase. Miren, aquí a todo alrededor solo hay hojas y más hojas. Y ahí había uno, ¿verdad? Aquí a la pared, en el río. Donde haya lagartos. ¿Qué encontramos? ¿Qué es eso? Ahí voy. Uy, ya te pegaba con la cámara. Esa cosa naranjada es cacao. Sí. Es hombre, güey, no tiene más chico. Mira, mira, mira. Ahí está el cacao. Vení para acá. Ah, y un gusano. Uy, qué grande. No, 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 no. Mira qué gusanote. Mira. Mira qué gran cacao que hay. ¿Dónde? Ay, mira, es cacao este. Mira. Mira qué boquita. Mira. Este es cacao. Sí. Yo no lo conocía. Y un cacahuito. Y un cacahuito. ¿Sabes ni cómo le dicen? Chiquito, ya ve. Ay, todo eso es cacao. Sí. Miren. Mira desde ahí abajo, viene, ve. Allá hay otro cacahuito. Viene todo para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Hay un cacahuito. Agriácido. Tiene bastante. Tiene bastante. Y es un montón de palos. No lo bota. No lo bota. La rama, la rama baja allá. No, no la van a quebrar, tampoco van a quebrar. Mira lo que es. Ajá. Por eso, eso se mantiene, porque no lo tenemos que destruir. Aquí la gente viene, pues solo cuesta lo que hay. Lo que van a utilizar. No es como cuando hay mate de castillo, botas, botas, y una vez todo. Eso va a costar que lo bajen. ¿Dónde hay más? Ahí hay otro, mira. Ahí hay otro cacao. Lo que pasa es que todavía no están buenos. Ahí hay uno, mira. Sí, ya lo enfoqué. Ahí hay más. No lo puedo, ni está, ni está. Pero verde, no. Es que ese cacao está encantado. Ahí está. Ahí es donde hay alagartos. Sí, quítate. Caimitos. No, hay aquí varias. Ajá. Creo que hay que buscarla. ¿Qué podemos encontrar aquí, botas? Yo lo voy a buscar. Lo que es más seguro es la pacaya. Ajá. La pacaya, cacao, ya encontramos cacao. Se dice que hay caimitos, hay caspirol, pero como esta montaña es grande. Y hay que estar buscando. Y lo malo es que está algo peligroso. Aquí es al aire libre, no hay guía, no hay nada. Ajá. Si te perdiste, te judíes. Si te perdiste, te judíes. A mí me da miedo eso. ¿Por qué? Es que es verdad. A mí el miedo no, porque podemos salir de otro lado. Lo malo es donde dejamos las motos. Es que ese cacao está encantado. El que lo baje, se va a quedar. Muchachos, tal vez están cansados y el que lo puede botar es el único que merece salir de otro lado. O el que lo bote ya no puede salir. Este va a quedar. Pero muerto. Vamos a partirnos. Vamos a partirnos. ¿Y se come? Sí. Es rico. Yo nunca le he probado. Yo ya le he probado. Cuidado, está ahora. Cuidado. Ah, la quede bien. Ya, chau. ¿Quiero ver cómo es? Quiero ver. Yo me comí solo dos pepitas. Es bien rico. Dame una mota. Una pepita a cada una. Una pepita a cada una. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Está bien. Está rico. Ven a probar, ven a probar, ven a probar. Mira mamuta, qué fuerte tengo. ¿Quieres probar? Es como se ve como a anona. ¿Y mi popo? Aguanaba. Aguanaba. No, 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 no. ¿Quieres probar? Aguanaba sabe. Sí, vamos a ir a la otra. No, no te gusta. No te gusta. Ya vamos aquí desde este ángulo, para que se vean todos completitos. Y que si es muy cerquita, ya la gente... Solo uno miramos. Es bien rico el taco. No, el que se vea por el lago. ¿Tiene sabor a aguanaba? A anona. A anona. Es el día del que tiene lagartos. ¿El lagarto o hay lagarto? Ya miren, pero como se desperdiciaron todos estos aquí, va. Como aquí está muy sencillo y bien. Vamos a ver si tal vez está algo bueno todavía. Burro. Maynard, parate con el burro de los... Está bueno Maynard. No, ya no está bueno. Se mira en negro. No, bien está bueno o no, pues... Bájala. Vamos a ir a ver. ¿Quién se pone ahí, mira, hermano? ¿Quién? ¿Quién se pone ahí? Yo voy a pegarle esa madrilla. Ah, no se va a pasar para abajo. Y además, este va a caer allá. Ya, más, este palo va a bajar. ¿Dónde? Si usted parece ahí, una madrilla. Si logra, agarrarlo, güey. Y si nos cae el palo. El que miró, pues, eso de atrasarlo, yo soy... Y si cae ahí, se va a recoger. Y si no, tampoco. Ajá. Hace don Felipe. Busque otro ahí, si se quiere comer. Bueno, seguimos en una benditura. ¿Qué pasa? No te vienes. Ya nos vamos. Bien, ya nos despedimos casi. Este, vamos a continuar con el siguiente video. Vamos a ver qué más encontramos. Este, ya... Pues, ya vimos aquí que cacao encontramos. Lo primero fue que encontramos fue cacao. Entonces, vamos a seguir buscando. A ver qué encontramos. Qué otras cosas buenas encontramos. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Se cuidan.